¡Olé! ¡Solí, bellos míos! ¿Cómo están? ¡Soy yo, Tabita! ¡Tú, tú, mamiguita! Porque hoy me van a contar y espero que me sorprendan con todas las confesiones, ¿eh? Primero voy a prender las luces. ¡Qué lindo que estoy! ¡Ay, por favor! Miren que yo cuando estoy fea también lo digo, ¿eh? O sea, no es que soy una vanidasa. ¿Vanidasa? Yo no soy vanidasa. De hecho, soy bastante negativa. Pero, cuando estoy linda, estoy linda. Y estoy re linda. Estoy re linda. ¡Re linda! Estás hermosa, Tabita. La verdad que sí. No, la verdad que sí. Este corte de guachiturro me encanta y la parte de atrás... ¡Oh! ¡Tan villera! ¡Por favor! Me ves por la calle y cruzas la vereda. Lo sé. Inspiro eso. Y me gusta. Martina, estoy como el tú que nos dejamos con mi novio. Estoy a punto de Petit Suisse. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Qué tremendo! ¡Ay, las noches de sábado cuando te deja tu novio! ¡Ay, son las peores noches! ¡Es las peores noches! Yo me acuerdo que cuando me separé de Nacho... Nacho. Lo que yo más sufría eran los fines de semana. Y me acuerdo que lo escribía en mi diario íntimo, en mis páginas de la mañana. Mis problemas eran las noches y los fines de semana. Porque yo durante el día, no es que estaba bien, pero al menos estaba ocupada. Tipo, tenía que ir a trabajar, tenía que ir a estudiar, tenía que hacer mis cosas. Pero a estudiar, no, ya me había separado. No, no, perdón. Ahí todavía estaba terminando la carrera. Entonces, es como que te mantenés triste, pero ocupada. Ahora, triste y desocupada es una combineta que no se la deseo a nadie, ¿eh? Espere que corro esto así entra bien en plano. Ahí está. Esta se me estaba por Petit Suisse porque la dejé ahí. Se ve que no hay mucha luz. La puse arriba de una repisa, arriba de la tele. Y se ve que tanta luz no llega. Y la empecé a ver un poquito. ¡Caiduce! Entonces la traje acá, que tengo un ventanal enorme enfrente. A ver si revive con eso, porque con lo que la apagué. Igual esa fue medio barata. Pero estoy cumpliendo con todos los cuidados y se me está por Petit Suisse. En fin. El caso es que los fines de semana que yo los pasaba con él, obviamente. Estábamos todo el tiempo juntos. Entonces, no, no, no. Eran tremendos. Eran tremendos. Cuando llegaba el sábado, porque siempre los sábados a la noche. Los pasábamos juntos. ¿Entienden? Juntos. No solamente a la noche. Todo el fin de semana. Era como el viernes a la tarde. Se instalaba en mi casa hasta el lunes. Entonces, ¡ay, Dios! ¡Dios! Me agarré una nostalgia. Qué ganas de volver. La vida era tan fácil en ese momento. Con Agostina siempre decimos que volvaba Nacho. Era el mejor. El mejor. El mejor. Martín corté con mi novia hace un mes. Iba a salir con uno de Tinder y me canceló. Ahora vos sos mi cita de esta noche. Así que más te vale que me animen, nenita. ¡Ay, qué triste eso! Que te cancelen un sábado a la noche. ¡Qué triste! ¡Qué triste tu vida! ¡Arrima lo ira! ¡No la tiras más abajo! No, pero qué triste. No tu vida. La vida de cualquier persona que es cancelada un sábado a la noche. O sea, te juro que lo lamento en el alma. Yo te deseo un macho pronto. Y ojalá que la pasemos. Ojalá que las confesiones de hoy yo creo que van a ser buenas, ¿eh? Vamos a arrancar con la dinámica. Pellos míos. La dinámica de hoy es confesiones. Ustedes mandaron por mail a djfranachorra.com el título de su confesión más el número de teléfono. Yo seleccioné las mejores y ahora los voy a llamar. Quiero hacer unas declaraciones antes de empezar que es primero. Las confesiones son cosas pecaminosas que no están del todo bien porque por algo uno las tiene que confesar. Uno no confiesa algo que está bien. Uno nunca confiesa salve un perrito. Nunca. Lo que vos confiás es que fijiste un embarazo, que hiciste algo que está mal, chicos, que no se puede decir. Por algo son confesiones. Si no sería, el video se llamaría, contame la buena acción que hiciste. O sea, no se llama así, chicos. Se llama confesiones. Entonces, no empecemos a juzgar porque yo los leo después en los comentarios que dicen ay, esta no me gusta, no tiene escrúpulos, no sé qué. Ay, ella que tiene tantos escrúpulos. Sos tan buenita vos. Ay, sos tan buena, tan buenita. Ay, mi vida, te amo. Te amo. Sos tan, tan, tan angelada. Vos cuando naciste, naciste con un pan abajo del brazo. Naciste buena. Naciste e hiciste una buena acción. Porque además te dicen eso y son, pero tienen unos dardos venenosos en los comentarios que decís mamita, menos mal que sos buena. Porque te tiran una que decís pobre, la que está. O sea, que alguien se anime a confesar algo. Chicos, ya hay que aplaudirlo. Entonces, acá es un lugar free juzgue. No juzgamos. Juzgue afuera. No nos gusta juzgar. Digo todo esto y después soy el primero que está preguntando. ¿Y cómo pudiste hacer esto? ¿No sentís algo de culpa? No, bueno, pero se entiende, chicos. Esta pinta. Pero es la que yo le mandé un mail diciendo. Hoy te llamo, estate atenta. Pero no me respondió. Bueno, yo la llamo, ya fue. Porque claro, si no me respondió es porque no debe haber leído el mail. Pero digo, ¿la gente no tiene el mail configurado en el celular? Onda, como, no te llegan, a mí el mail me llega al toque. Esta no va a decirlo la señora de Pablo, pues ni debe estar mirando. Lo que quieran a que están. No, no. Hola, señora de Pablo. Oh, Liz, ¿cómo estás? Ay, qué bien, súper bien. No te respondió el mail, perdón. Ah, está bien, pero estás mirando. Sí, estoy súper mirando, obvio. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, contanos. Bueno, yo estaba hace unos años en pareja con un chico. Me mudé. Era un urbano duro. O sea, a no salir, tú un poquito vas lejos. Bueno, cuestión que nos mudamos a otro lugar, el interior, digamos. Y, bueno, ahí mi pareja en ese momento pertenecía a una religión. O sea, digamos, vamos a decir la religión, la famosísima religión. Pertenecía a una religión, digamos, anaciel. Y, bueno, había un pastor, ahí lo conocimos ese día. Bueno, nada. Después, al año que llegamos a ese pueblo, digamos, nos casamos. Luego de eso, a los dos años me llama alguien y me cuenta de que mi matido se estaba mandando una macana. ¿Una macana sensual? Sí, se estaba bastante delicado porque se estaba mensajeando como una menor. Uh, ok. Sí, ok, jodido. Y, bueno, la cuestión es que, bueno, nada. Él me lo negó, me lo negó, pero, bueno, me terminó diciendo que sí. Se estaba mensajeando nada más, pero igual, de todas formas. Ahora, para, 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 qué duro, igual, te da que sí eso, porque no es una infidelidad. ¿Qué hiciste vos? Exacto. Nada, en ese momento me llamó la mamá de la chica. Y, bueno, nada, yo le dije que si eso era cierto, bueno, nada, me solidarizaba porque yo soy paz personal de mi tesorera. Claro. Ahora. Bueno, la cuestión... Sí. No, no, ¿y qué pasó con tu marido? Bueno, la cuestión es que, bueno, me lo negó y en ese momento me llamó el pastor. Bueno, la cuestión es que, como había sido algo, él había hablado a esta menor que era parte de la religión, me llamó el pastor. Pará, 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 estás hablando muy rápido, no sé si te entienden algunas palabras. Repetí, trataba de modular. Bueno, cuestión que, en realidad, no era la chica con la que hablaba, era el padre el que se hacía pasar por esta chica, por la menor de edad. Pero la cuestión es que, en realidad, le estaban por dar un puesto en la iglesia a mi frío y quería, este tipo quería que pise el palito para que se lo den a él. Es como un succession, como un succession, pero de la iglesia, me encanta. Claro, terrible. Bueno, todo esto me contó el pastor de la iglesia. Y, bueno, la cuestión es que, nada, yo me separé y, bueno, el pastor como que mandaba un mensaje todos los días preguntándome cómo estaba, qué sé yo. No me separé en el momento porque, bueno, pobre. Y nosotros, en ese momento, vivíamos en la casa de mis hermanos. Claro, por eso no te separaste. Porque yo era la chica. Bueno, nada. Bueno, la cuestión es que no me separé en el momento, pero nos empezamos a hablar con el pastor como más seguido, ¿viste? El pastor que los casó. Claro, eso, bueno, sí lo dije, ¿no? El pastor que nos casó. Claro, o sea, se casaron en esa iglesia con ese pastor. Claro, exacto, sí. Además, como onda, era como mejor amigo de mi marido, de la familia, conocidos de toda la vida. Porque el pastor también era de donde eran ellos. Bueno, en fin. Y la cuestión es que, bueno, empezamos a mensajear y, bueno, nada. Empezamos, ¿viste? A todo esto, el pastor está casado, tenía... Obvio, obvio, sí, sí. Ni lo dudaba, ni lo dudaba eso. Obvio. Cuestión que, bueno, al final me logré, digamos, separar al dientito... Ah, hablemos del pastor, hablemos del pastor. Entonces vos, que empezás a cachondear con el pastor, ¿y consuman el acto? Sí, cuando yo me voy de la casa en realidad antes, nos vimos en la playa. En la playa. Porque, bueno, en la playa, sí. Es un lugar costero. Nos vimos en la playa y, bueno, nada. No, no hay bueno nada. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Bueno, la primera vez que nos vimos, nada, él bajó a la playa y, nada, me dio un besazo. Así de una. Es gordo. El pastor sí me lo imagino gordo y vestido de blanco, con camisa blanca. No, no. Blanco, en ese momento, alto. Bueno, nada, muy lindo, muy lindo. Pero me llevaba 20 años. ¿Qué edad tenía él y vos? Yo en ese momento tenía 25 y él, bueno, 45. Ok. Ay, qué lindo, qué linda edad. Bueno, entonces, ¿se dan un besazo y hacen algo más en la arena? No, ahí en ese momento nos caminamos un poco y después él me metió la mano y, bueno, me hizo... Pensé que iba a ser un poco más sutil porque venía tan tranquila y, de repente, digo, no, está bien. Sí, que es que te diga. Metió mano, pastor mano larga, la mano sonza, que ahí estoy buscando la llave del auto. Y, bueno, después, como a los días, nos volvimos a salir a la playa. Siempre a la playa. ¿En la iglesia lo hicieron alguna vez? ¿En el cine? No, 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 no. Hubo ahí un intento de parte de él, pero yo le dije que no. Límites, muy bien. No, está Jesús ahí mirando, escúchame. Sí, obvio, escúchame. Un poco de respeto. ¿Él en dónde? ¿En qué parte de la iglesia lo quería hacer? Contame. Tenía, digamos que atrás de la iglesia hay como un departamento. Entonces lo quería hacer ahí porque él se quedaba mucho tiempo ahí. Claro, porque los pastores tienen casa en las iglesias, ¿no? Bueno, como los católicos también, creo que los curas también tienen la casa en la iglesia, me parece. Claro, en este caso, él no vivía ahí, pero como él se había ido a vivir lejos... El bulo. ¿Lo usaba de bulo? Claro. Claro, era... Para mí que ha llevado personas ahí. Y sí. Con el tiempo dije... Me encanta. Ay, para mí, y sí. Mirá, no es el pensamiento más brillante que has tenido, porque sí, es medio lo obvio. ¿O qué te pensás? ¿Que era la primera? Sí, sí. Ay, perdoname, perdoname que te estoy rompiendo la burbuja, Belenita, pero vos... Uy, la p*** madre. Ahora, ¿y cómo siguió esa relación? Bueno, la cuestión es que, bueno, yo me empecé a vivir sola, y bueno, él empezó a venir y bueno. Bueno, estuvimos durante bastante tiempo. ¿Lo hacían por atrás? Sí, y ¿sabés qué? Era un poco sorsa. ¿Por qué? ¿Qué le gustaba? Porque le gustaba que yo me ponga atrás y como que no teníamos algo para tener. Digamos, que le metan los dedos, lo que sea. Ay, no, no, no. Ahora, ¿y vos no pensabas? Este hombre me casó, es el pastor. Como, y lo estoy faranjeando. La sonza pastoral. La sonza pastoral. Sí, obvio. Al principio me daba un poco de culpa y bueno, tuvimos nuestras idas y vueltas, qué sé yo. Pero bueno, no, después del tiempo no, porque él, no sé, a los meses, al año, dejó de ser pastor. ¿Por qué límites, viste? Le daba un poco de culpa. Sí, y después de todo lo que hizo, un mínimo de culpa tenía que tener. ¿Y ahora qué hace? ¿A qué se dedica? O sea, para, 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 igual contalo, si lo podés contar, si estás tirando mucha data. Solamente pregunto cosas re... ¿Y cómo se llama? No, no. O sea, si es muy obvio... ¿Cómo, cómo? ¿En qué sector trabaja? Tiene un local. Ahí nomás. Porque, bueno, lugar chico, ya sabes. Claro, claro. Ahora, ¿y por qué cortaron? Tipo, estuvieron un año bastante. No, dos años, dos años. Mucho. Y más que más. ¿Y qué pasó? Él entremedio también cuando, cuando yo empecé a, como él también después me... ¿Y qué pasó? ¿Por qué cortaron? No, él le hacía el tóxico, qué sé yo. Después como que nada, 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 nada. Él en un momento se separó, se vino a vivir a mi casa, se me instaló, así de una. Bueno, la cuestión es que después se fue de la casa y, por qué nada, se estaba viendo con otras personas. O sea, el que me veía a mí no más, pero bueno. Y bueno, la cuestión es que yo empecé a hacer mi vida también y no le gustó nada. Entonces, en un momento yo le dije, basta. Nada, era un loco de mierda también porque después supuestamente es como 15 días internado, tipo, en un psiquiátrico, no sé. ¿Lo hacían a pelón? ¿Lo hacían a pelón? Sí, Martín. Ay, ¿y no quedaste preña? Mirá, no, y justamente fue en un contexto de la ley del aborto. No había salido todavía y yo le decía, tipo, si quieren pasar, ¿qué pasa? Y tipo, ¿lo abortar? ¿Te hago una taza, por favor? Ah, te lo decía. Obvio. ¿La sus abortera era? Sí, era la sus abortera. Terrible, sí. O sea, claro, porque él era pro vida, pro vida de la boca para afuera, de la boca para adentro, pro aborto. Sí, encima, bueno, en ese momento su esposa era súper pro vida y, bueno, lo acompañaba. Ella después se hizo de otra famosísima religión y él la acompañaba, tipo, a las misas. Nada, súper pro vida, todo. Ahora, lo amo. Ese cura es lo más corrupto, lo más como cambia valores del universo. Tipo, todo lo que me contás, porque le gustaba por atrás, engañaba a la mujer, era pastor, era pro vida por un lado, pero a vos te decía, cabón, lo amo. Y, ¿sabés qué? Hubo una vez que, bueno, una vez no, unas cuantas veces que yo encontraba en la cama como, bueno, como si hicimos cosa marrón después del acto sexual. Para, 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 no entendí, no entendí. ¿Lo encontrabas? Te encontraba en la cama después del acto sexual o, sin acto sexual, ciertas cosas marrones en la cama. ¿Después que estuvieran ustedes dos juntos? Sí, tipo, de atrás, de. No, no, sí, 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 entendemos todos qué cosa marrón. Sí, sí, no te preocupes. Ella sigue explicando por si no se entendió. No, no, se entendió perfecto. Ahora, y, pero, ¿de dónde salía eso? Porque, ¿del tuyo? Bueno, no, yo no sabía, o sea, no entendía hasta que después de un día que él me pidió que le agitara el dedo, la sonza, me di cuenta que, que nada, que era él, como que tenía el, 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 ¿cómo se dice? Tuje. El número flojito, sí. Ahora, pero, ¿y a vos en los dedos te quedaba, tipo, sacabas con la uña, rascabas algo, o tus dedos salían limpios? No, no, salían limpios, como que después se lo aflojaba, aparentemente. Claro. Eras como destí interdébil. Y él me decía, no, no, yo no sé, yo no sé, y bueno, pero de algún lado... Yo no sé, yo no hablo bien español, pero esto salió de, si no salió del mío, salió del tuyo, es fácil. Somos dos personas, si no sale de mí, sale de vos. O sea, digo, no hay tantas opciones, no es, no sé, me cayó del cielo. Fue Jesús, obra y gracia del Espíritu Santo, oh, salve. Sí, terrible, sí, sí, sí. Y después, un día me dijo como que le encontré una caja de forros vacía y yo le digo, como estuviste con otra persona, ¿viste? Por nosotros, apeló. Y él me decía, no, no, lo tengo en el local, los forros mentirosos. ¿Lo tengo qué? Lo tengo en el local que él tenía, tengo los forros. O sea, tenía la caja vacía, pero no tenía los forros. Claro, pero el local es de indumentaria, ¿por qué tendría forros? Claro, o sea, porque tengo un sex shop, si tiene un sex shop, bueno, le creemos. Ojalá, o sea, por lo menos me hubiese quedado algunas cosas. ¿Qué fue lo más raro que te pidió en la cama, en la camuche? Y escucha, para, para, y lenguaje apto para YouTube, ¿eh? No, obvio, sí, sí, sí. No, ¿sabes qué? Era muy del cachetazo, muy del escupido en todo el cuerpo, así. Amo, yo el lenguaje para YouTube, ¿eh? ¿Sabes qué? Pude la escupida, el escupitajo, bueno. ¿Él a vos o vos a él? Ambos, ambos. O sea, ¿vos le dabas cachetazo limpio? Sí, 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 sí. Sí, le encantaba. O sea, le encantaba que, sí, él también a mí me daba de c*** todo el cuerpo. Bueno, nada, un montón de cosas. Me dijeron que hay mucha experiencia, ¿no? Claro, mucha experiencia y mucha saliva. Sí, 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 sí. Una vez fuimos a su casa, o sea, no estaba su... Ahí estuvo su hijita, ¿eh? Fuimos a su casa, no estaba obviamente su esposa y sus hijes. Sus hijes. Sí. Y ahí él me dijo como que quería tener un hijo conmigo y, bueno, hizo adentro, digamos. Así que, bueno. Como siempre, básicamente. Sí, siempre lo hacían a pelo. ¿Qué te haces la...? No, bueno, pero... O sea, básicamente fue lo mismo que hacían todos los días. Sí, bueno, pero antes como que, bueno, yo todavía... Hacía los niños afuera. Ah, pero igual sabés que podés quedar preña igual, ¿eh? Obvio, obvio, sí. Chico, una easy, una easy para ese pueblo. Te digo, porque ella pensando, no, él terminaba afuera. Yo por eso no quedé. No, obvio. Ahora, capaz el pastor medio... Me da medio estéril, medio bola seca. Porque si tuvieron dos años a pelo y no quedaste en ningún momento preña... Y vaya uno a saber, capaz que sí. Sí. No sé. ¿Y ahora en qué anda la sonza? Y hoy justo vi la camioneta de él dando vueltas por el pueblo. Mirá, como ahí viendo, a ver. Pipeando. Está con la persona, mujer, y nada, está en otra religión. Ahora, él es muy volátil de religiones. Ah, cambió, ¿cambió su religión? Sí, cambió otra vez de religión. Otra evangélica, nada que ver. Claro. Terrible. O sea, por mujer cambia de religión, ¿viste? Y ya no es más pastor, y sigue en el local ese. Sí, sigue en el local ese y ya no es más pastor, pero las mañas las debe tener, ¿eh? Sí, debe seguir. No debe perder las mañas. De mujer es mujer. Además, cuando veas a la mujer, vos mirá a los ojos y debes pensar, ¿cómo debe estar falangeando al pastor? Al señor pastor. Sí, seguro. Pobre mujer, todo lo que... Pero a mí seguro que fueron a ese shop. ¿Cómo, cómo? Seguro que fueron a ese shop y se compraron todo, todo para metérselo a él. Todo para él, obvio. Nada para ella. Todo para la sonza, obvio. El chiche, el chiche para la sonza, siempre. Ese ojete. Mirá, por algo está tan descocido. Ese asterisco está a la miseria, ¿sabés por qué? Por todas las cosas que van a haber entrado ahí. ¿O qué te pensás? ¿Que eso es normal? No, no es normal. Ah, escúchame. Y tenía un amigo que era el señor Cudita. Así que me dijo que el señor Cudita estaba enamorado de él. Así que seguro que ahí pasó algo. Es que por eso tenía el asterisco descocido. Porque ese es el señor Cudita. ¡Señor Cudita! ¡Señor Cudita me duele la colita! Y el señor Cudita va pa, pa. ¿Sabes cómo le duele la colita? Sí, una vez se fueron de retiro espiritual los dos solos a un lugar desconocido. Así que ahí seguro que todo. Están diciendo, ese asterisco ya es paréntesis. Claro. Son de más asterisco. ¿Cómo le han dado? ¿Lo han deformado? ¡Que vuelva el asterisco! Sí, sí. Después nos hablaron más. Es que yo a veces, no sé, veía cosas a veces en el chat. Pero yo intentaba olvidar, ¿viste? Pero ese señor Cudita, sí, era gay. Literal. No, no. Oh, really. No, mirá. Plot twist, chicos. Plot twist. Sí, literal, literal. Te amo mucho, mucho. Perdón, ahora quiero saber cómo estás vos ahora. ¿Cómo estás? Bueno, nada, yo estoy en pareja y, nada, tranqui. Tranqui, tranqui. Me ha mejorado mi vida y, bueno, te digo que en ese momento que yo estaba con el señor Cudita, estaba así súper depresiva por otros asuntos que no es poliaré porque, bueno, nada, está porque ahí se velo un poco. Te digo, en ese momento fue que me llegó una amiga con tus videos cuando estabas en Egipto y ahí, literal, que todas esas crisis que hubo pasado serán más o menos las que yo estaba pasando y como que me reacompanía. Ay, muchas gracias, qué lindo. O sea, me sigues hace un montón, desde Egipto. Sí, sí, mucho. Te fui a ver al teatro, vi el documental y me puse a llorar con Tornado. Y ayer la volví a escuchar a Tornado. Ay, qué lindo me ganas con una canción mía. Para mí es re importante porque yo... Para mí Tornado fue re... Para mí fue groso escribirla y me parece un flash que me digas eso. Muchas gracias. No, súper. Ayer fue un día así como un recuerdo del amor que era una cosa muy importante en mi vida y como que la puse y nada, lloré un poco y tenés razón eso que uno... Bueno, yo me he ido del lugar de donde era, como te digo, y como que es verdad eso, ¿cierto? Uno que puede ir lejos, pero algunos se llevan problemas de encima totalmente, como dice la granja. Sí. Y bueno, gracias. No, gracias a vos. Y fue hermosa la confesión, ¿eh? Te están amando todos acá. Gracias. Un beso a todos. Te mando un beso grande. Gracias a todos. Adiós, señores. Chau, chau. Levantó la vara. Uy, la sonza, la sonza pastora, la pastora Irma. Siempre para mí es... O sea, obviamente no siempre, pero es como una constante que la gente más religiosa para mí siempre es la más sucia. Siempre, siempre. Son los más pro-abortos. Porque siempre pro-vida loca para afuera. Ahora, quedás vos preñada o tu hija o lo que sea, es como... Le mete la percha a eso mismo. Se lo sacan con los dedos al feto. Si los conoceré, ¿eh? Si los conoceré. Vamos con el siguiente llamado. Hola, señora de Pablo. Hola, señora de Pablo. Oh, Liz. ¿Cómo estás? Contanos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te cuento. Bueno, yo hace poco, hace poco, hace como un año que me hice una amiga. O sea, que tan amiga no es una mentira. La cuestión es que, bueno, nos hicimos amigas y es una familia de mucha plata y una vez me invitó, hace unos cinco meses, a pasar el fin de semana a su casa de famosísimo barrio privado. Bueno, yo voy, estábamos solas, estuvimos viernes y sábado solas, todas las chicas, qué sé yo, y el domingo cae el papá. Hace un asadito ahí, todos ahí, como buena onda, un chabón como de 55 años, divino. Nada, muy copado. Cuestión de que, bueno, tuvo buena onda en todo momento. Sacamos mucha charla por un libro que yo tenía, qué sé yo, bueno, mucha buena onda. A la noche me quedé yo solamente, mi amiga la venía a la casa, con otra piba. Fuimos a Fuma Fuma, después estuvimos a la habitación de ella, Fuma Fuma otra vez, vimos una peli, mis amigas la quedaron, tipo, te redurmieron. Y ahí me agarró un bajón, tipo, un hambre, y había sobrado un montón de tartas y cosas del mediodía. Entonces yo bajo y, digo, ya fue, me como una porcioncita y me vuelvo a dormir. Y cuando yo estoy ahí, eran como las dos de la mañana, cae el papá de mi amiga. ¿Sale de dónde? ¿Sale de dónde? Tipo, ¿estaba ahí? No, no, o sea, yo estaba, yo bajé a la cocina a comer, estaba comiendo ahí el cheesecake, y después aparece en la cocina, me dice, ay, hola, perdón, no, es que también vas a ir a picar algo dulce. Se ve que nos agarró el bichito de no sé qué cosa, me dijo hasta ahora, algo dulce, yo, ah, sí, sí. Viejo sucio, viejo sucio, es cuando estaba viendo, estaba esperando el momento. Sí, me estaba viendo la cámara, me estaba viendo todo. Ay, justo, ay, qué distraída, mirá, bajé justo a las 3 de la mañana. Bajé en Boxer, no te vi. ¿Estaba en Boxer? Sí, bueno, no, ojalá, tenía puesto un pijama de viejo, viejo erótico. Sí. Y bueno, Baja me dice, ¿te molesta si compartimos el cheesecake? Y yo, no, pero por favor, es tu casa. Y estábamos ahí, bueno, compartiendo el cheesecake, hablando boludeces, pero todo, viste cuando vos sentís que hay onda, pero decís, na, la estoy flasheando, porque soy una pendeja de mierda. Claro. La estoy flasheando. Bueno, le digo, bueno, terminamos el cheesecake, me levanto, lavo el platito, viene a lavar el suyo al lado mío, le digo, bueno, paso al baño de acá abajo, le digo, puedo, porque arriba, si no, despierto a las chicas. No, sí, sí, obvio, pasa. Bueno, voy al baño, cuando abro la puerta del baño, el chabón estaba parado en la puerta del baño. ¿Viste esa mirada que vos decís? ¿Pero qué tipo se teletransportó? ¿Te fue siguiendo hasta el baño? No, o sea, yo fui al baño, fui a hacer lo mío. Ah, cuando saliste, cuando saliste. Ah, yo pensé que cuando fuiste a abrir la puerta, el tipo estaba ahí, como que, tipo Matrix, como que apareció. No, yo cuando, hay parte que estoy un poco nervioso, porque no quiero que me digas por dos, por dos. No, 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 está muy interesante, está muy interesante. Ok, ok, bueno, entonces cuando yo abro la puerta del baño, el chabón estaba parado ahí. Y yo, ¿viste cuando tenés esa mirada que decís, hasta esto está parado acá, que qué va a hacer, tiene 20.000 baños a la casa, va a estar acá afuera. Entonces fue como una mirada así de un momento, de que los dos en silencio, tipo, medio como tiesos, y me avanza, me mete al baño, y bueno, ahí pasaron cosas. ¿Qué pasó? Pará, igual me da muy sketch de Franchella, vos sos tipo la nena, y como el tipo que... No, no, bueno, pero esto no es nada, o sea, no, 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 no. Bueno, entra, pasaron cosas, a pelo. Siempre a pelo. Acá tirás un preservativo, se van todos corriendo. A pelo, y bueno, terminamos, qué sé yo, todo muy encima, muy kenshi, porque mis amigas estaban arriba, qué sé yo, y estaban todos muy rápidos, porque lo conocí ese como ese día, tipo, fue todo como muy así. Bueno, terminamos de fiki-fiki, yo... Pará, 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 pero vos, ese fiki-fiki fue fiki-fiki, pero vos también lo perdonaste, imagino, y él te perdonó. Sí, todo, yo lo... No, no, él a mí no, yo... Él apenas entró y me empujó así como muy, muy erótico todo, como que me empujó contra la pared... ¿Y se bajó su pijamita, se bajó su pijamita de viejo erótico? Yo se lo bajé, porque él quiso bajar, pero como yo recién hacía pico, como que, no sé, me dio cosa, viste, de que bajé, entonces dije, no, no, bajó yo, bajó, o sea, bajé yo le bajé sus pijamitas, viste, esa tela tipo sedita. Ay, ay, esa pijamita, claro, es que es tela de viejo, de viejito. Sí, bueno, bueno, pero no, igual estaba muy bien, se conservaba muy bien, señor. Le bajo la pijamita de sedita, bueno, lo perdono, después ahí arriba el inodoro, arriba de la mamá... Ahora, pero no era más cómodo ir al living, lo tenían ahí al lado, al sillón. Es que podían bajar alguna de las chicas, o sea, teníamos que quedarnos ahí. Igual si bajaba un año de casa de rico, es como todo mi departamento. Claro, claro, es verdad, claro. Igual si bajaba las pibas, se iban a dar cuenta por el ruido, algún ruido vacía, no estaban en silencio. No, es que era todo muy morboso, porque estábamos como el que me tapaba la boca, viste, para que no haga ruido, y yo como... Claro. Todo como muy así, muy peliculano por. Entonces, nada, bueno, terminamos, yo me voy a la habitación, todo como muy... Yo no podía creer, en el momento como que estaba muy nerviosa. Vos te fuiste con olor a sexo, con ese olor, con la transpiración, con olor a hombre, con olor a viejito. Olor a papá de amiga. Claro, porque además... Bueno, me acosté, dormí como una campeona, porque tenía la panza llena del cheesecake, la panza llena también por otra cosa. Claro, hazte la tragás. Ahí no hubo... No, no, adentro, tipo, todo, o sea, todo, todo. Y acá yo me voy con un chico y me mantengo para toda la vida. Claro, vos te dejaste desbalazar, claro. Bueno, entonces me voy a dormir, qué sé yo, al otro día, aquí no ha pasado nada, desayuno, el chabón se va, encima se va a cambiar, chabón es toda la guita, trabajo en una empresa muy... de esas que transportan en containers, es tipo muy empresario así, toda la pasta, y sale todo así con trastecitos, yo, ah, se me caía la baba, mira. Bueno, se va, yo pensé, listo, esto quedó acá, ya está. Bueno, no, el chabón consiguió mi número, yo supongo que, no sé, lo revisó el teléfono a mi amiga, no sé, nunca le pregunté, consiguió mi número, me habla, che, te parece si vamos a comer, que no sé qué, yo como que medio, no, no sé, por mi amiga, que esto, que lo otro. Y me dice, no, pero todo muy discreto, bueno, terminó aceptando, fuimos a comer, me llevó a un departamento que me dijo, esto, por favor, te pido que nunca lo hables, porque mis hijas no saben que tengo este departamento, o sea, tremendo bulo, obviamente, un departamento ahí en Palermo, y bueno, como que nos empezamos a ver de vez en cuando, el chabón viaja mucho, y entonces como que nos vemos una vez, y por semana, o dos veces por semana, después por dos semanas se va, bueno, todo así. Ahora, ¿y cómo haces con tu amiga? Perdón, el tema, dale, discúlpame, decime. No, no, decime, decime, porque si no después me pierdo. ¿Con tu amiga no, o sea, ni se te cruzó por la cabeza decirle o, va, decirle, supongo que no, pero, ¿no hubo alguna incomodidad? ¿O medio que te gustaba esa cosa de, ella no sabe que me estoy fiqui-fiqui al padre? Y un poquito, ¿para qué te voy a mentir? Un poquito, sí, pero bueno, era como que, nunca quise decirle nada, porque ella por ahí me contaba de minas que andaban con el papá, y era como media celosa del papá, tipo, la típica nectiva con plata, que el papá le da todos los gustos, aparece una mina y le tiene celos, bueno. ¿Y ella no te decía, uy, siento que mi papá está saliendo con una mina, pero no me lo quiere blanquear, y vos decías, soy yo? No, pero, pero porque ella vive con el papá, pero como el chabón se la pasa viajando, es como que vive sola, el chabón está en la casa al mes cinco veces, ponele con toda la furia, viaja un montón. Ok, entonces vos decías, ¿el tema es qué? Bueno, el tema es que nos empezamos a haber seguido, qué sé yo, y empezamos como, bueno, a agarrar confianza, y el señor tiene varios morbos, no sé si, bueno, no sé si es morbos fantasías, no sé, como que le gusta mucho el juego de roles, ¿viste? Y esa cosa, pero, o sea, le gusta mucho el disfraz y eso, pero por ejemplo, hicimos el típico de colegiala, pero no me trajo el disfraz de tipo colegiala, el de que venden en el show, en el coso erótico, me trajo un uniforme de colegio, ¿entendés? Tipo hecho y derecho, lo mismo cuando, no sé, hicimos de, no sé, también de colegiala, pero me trajo un guardapolvo, ¿entendés? Entonces como muy así, y quería que hagamos como que yo venía con un cuadernito, me sentaba, el al lado mío como que me explicaba, y manito va, manito bien, y terminábamos ahí. Y también, como profesor, y toda la ola. Pero para, pero es muy bizarro, o sea, vos te podías comer el papel, o te estabas como riendo por dentro. No, un poco me reía, pero un poco me calentaba, el chaval estaba buenísimo, y había mucho mucho esto de apretadito, carizas en el cuello, carizas en el pelo para atrás, todas las cosas que a mí me gustan. Era como una clase de teatro, como una impro. Claro, pero todo el chaval, a mí me causaba como un poco de gracia que no me traía el disfraz común, me traía el disfraz posta, tipo, el uniforme de empleada de posta, tipo. Claro, ¿ah, que traía también el empleado doméstica? El empleado doméstico me trajo un AMBO, tipo esos AMBO, que para mí se los chorea la empleada que trabaja en la casa, ¿no? Ay, pobre, claro, si la empleada supiera. Ay, no, no, no. Todo el tema de famosísimo líquido blanco, después quedaba eso. Claro. Bueno, pero eso, acá no termina. El tema es que yo ya no sé qué hacer porque pasó algo que es como que ya, me parece que ya está. ¿Qué? A mí me viene un poco dando de culpa mi amiga, pero eso es como un 30%. Lo otro es que ya estamos hace como, no sé, cuatro o cinco meses, ponele, hace como, no sé, quince días, me dice, mira, tengo una fantasía que nunca se la pude decir a nadie porque me da miedo que piensen mal de mí y yo no quiero que vos pienses una cosa que no es, como que me hizo mucha intro, ¿viste? Yo dije, uh, ¿este con qué me va a salir? Y me dice, mira, yo siempre tuve una fantasía, me gusta mucho, me gustaría que pinjamos que somos perros. Y yo me quedé como, ¿qué? Tiesa, tiesa, te quedaste. Porque nunca me, yo digo, pero lo único que sé hacer eso es ponerme en la posición de perrito, y eso es todo lo de perrito que yo sé, porque nunca me pasó algo así. Y me dice, sí, mira, yo si querés, obviamente te guío, le digo, sí, porque yo no sé nada. Y dice, mínimamente guíame, ¿qué haces? Sí, o sea, yo te segundé, pero decime qué hacer, porque nunca me pasó. Bueno, cuestión que fue raro la primera vez, porque como que me decía mucho qué tenía que hacer y como, y era él, bueno, no sé, todo muy raro. No, 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 contame ya todos los detalles de ese momento, o sea. Yo me veo un poco de, ay, Dios, bueno, ahora. ¿Qué te hace la tímida ahora? ¿Qué te hace la tímida después de todo lo que contaste, boluda? No quiero, no quiero. Bueno, pará. ¿Qué? En un momento, cuando ya, esto fue la primera vez, fue todo raro. Me decía, por ejemplo, que queríamos que hagamos como lo anterior al fiki-fiki, tipo que nos solamos las colas, como que hagamos que él me quiere montar y yo como, no quiero, ¿entendés? Tipo lo que hacen los perros cuando quieren y no sé, eso. Y era todo como muy raro y yo como que quería, pero a la vez me sentía como resubicada. ¿Viste con los ponentes? ¿Qué estoy haciendo? Ahora, pero, ¿las rodillas no te dolían o te ponías rodilleras? No, no me dolían, qué sé yo, o sea, no es que estábamos dos horas gateando, boluda, qué sé yo, no sé, un toque. Ah, ok, ah, no, yo pensé que era como, pero tipo, vos le ibas a oler el tuje y él hacía como que no y te iba a oler él, ¿cómo era eso? O sea, ¿cómo era el momento que vos le empezaste a oler el tuje? Él a mí, yo a él y después como que él me tenía que hacer como que me montaba y yo como que no quería y él como que de vuelta y así hasta que, bueno, esa cosa de intento que no, 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 pero así, bueno, así. Pero después me empezó a decir, hacía sonidos como de perro, no sé, como la lengua afuera, ¿viste? Y cosas así. Y después, cuando terminaba, quería que nos quedemos pegados como los perros, ¿viste? Abotonados. Sí. Y quería como que, ¿viste? No sé si alguna vez. Yo tuve que ver videos en YouTube para guiarme porque yo esto, ¿viste? Hay videos en YouTube de eso. Los quiero buscar ya. Y cosas que no sabías. No, no, bueno, era como que quería como que nos quedemos como abotonados y que hagamos como que queremos salir y, ¿viste? Cuando los perros quedan pegados, les duele. Entonces, cuando se quieren desabotonar, hacen ruidos de dolor. Entonces, quería que hagamos esto, como que nos queríamos desabotonar y que hagamos ruido de perro que está llorando, ¿entendés? Y era como, yo como que lo hacía, pero como mal, porque me daba vergüenza. Y él estaba en la suya. En su salsa, claro. Y era como que era un chihuahua que le pegaron. Era rarísimo. Él era Berta. Digo, él estaba volado. Y era un caniche todo desplumado. O sea, no. Ahora, perdón, quiero, él te pagaba, te daba plata, te pasaba una mensualidad o algo. Bueno, no, pará. Yo a muchos viajes que él hizo, viajes así cortitos, de que era un jueves a un lunes, yo lo acompañaba, pero no puedo subir. O sea, lo había acompañado, ponerle a Mallorca la última vez y no puedo subir ni una puta nada porque qué hace esta piba de un día para otro allá, ¿entendés? No puedo subir nada. No sé, no puedo compartir a nadie. Lo único que sabe es mi hermana porque ya no podía más le conté hace poco por lo que pasó ahora. Pero es como que no puedo subir nada. O sea, ni siquiera puedo alardear de las cosas que hago porque no se puede. Bueno, ahora sí, este es tu momento. Aunque sea anónimo, este es tu momento. Se está enterando todo el mundo. Sí, sí. Ahora. No, y aparte, mi amiga no te sigue ni nada, así que es como que nunca lo va a ver, a menos que alguien le cuente, no sé, pero entonces no. Ahora, ¿esto qué pasó del perro? ¿Esto fue lo último? No, no fue lo último. No, 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 no. Esto escaló. Que acá viene mi decisión de decir qué hago con este hombre porque ya no sé. ¿Qué pasó? No sé. Bueno, esto pasó hace 10 días con el que contó la furia 15, ya no sé. Vuelve, di un viaje, nos vemos, mi chévere, volví, nos vemos pastado, listo, quedamos, vamos al departamento de Palermo, estábamos ahí, todo bien, cenando, y me dice, mirá, compré algo en el viaje y quiero que lo usemos. Va, más que nada yo, me dice, no te compré para vos porque me parece que te iba a invadir mucho, y menos mal, menos mal que no me estaba invadiendo. Digo, bueno, ¿con qué vas a ir? Yo pensé que iba a salir con algo tipo, no sé, de atarme, no sé, cosas así. No te puedo explicar, Martín, sacó una bolsa bastante grande, yo dije, qué mierda es esto, cuando abre la bolsa, era como la cabeza de un perro, tipo furro, pero no era como un de caricatura, parecía un, era como un perro disecado, o sea, pero la cabeza, o sea, que él metía la cabeza entera, y viste como esos maniquí con cara de caballo, que son como que se ponen enteros, bueno, así, pero muy real. Pero, ¿era, era real? ¿Era real o era muy, o parecía, pero no era real? No, para, no, no creo que sea un animal disección, yo no pregunté, no, mira, cuando vi eso, dije, bueno, bueno. Es real, le preguntaba, claro. Es como que, no sé, dije, es tu perro, fue tu perro esta vez una vez, porque, o sea, no sé, era como los ojos, eran como de verdad, era como todo muy, estaba muy bien hecho, y venía como con unas garritas, como unos guantes que él se ponía que parecía como pata de perro, entonces me dice, mira, yo quiero usar esto, y yo como que, y me dijo, o sea, ahí me dijo que no me compró a mí porque le pareció un montón, y, sí, o sea, ni en pedo me pongo una cabeza de perro, o sea, no, y bueno, se lo puso, y fue, no, fue como muy raro, muy raro, muy raro, y él hacía sonidos raros, y como estaba dentro de esa cosa, se escuchaba más raro los sonidos, porque estaba como un eco raro, porque era como, yo no sé cómo respiraba tampoco. Quisiera sacar una foto, pero el chabón apenas terminaba, o sea, como lo guardó en la bolsa, y me la mandabas a mí, ahora, ni siquiera lo podías, porque, o sea, como perros no se podían besar, porque los perros no se besan, o sea, no había contacto físico, se olía en el tuje, como los perros, nada más. No, sí, solamente eso, y así, todo muy silvestre, no sé cómo llamarlo, todo como muy real, entonces es muy perro. ¿El tipo te lo hizo con el vestido de perro, después? O sea, esta última vez, digo, ¿fue con él con la cabeza de perro? Claro, por eso, la última vez fue con la cabeza de perro, pero acá donde viene lo turbio, porque yo ya me empecé a rechar, lo hablé con mi psicólogo, ya dice, bueno, o sea, acá hay un problema. Cuando él me hizo todo este preámbulo de, no quiero que pienses mal, que no sé qué, yo como que me puse a analizar, ¿dónde viene este morro? Porque es como muy raro, muy, no sé, como raro, o sea, nunca me pensé a alguien que pasó, pero a mí no me pasó nunca. Entonces, esa vez que pasó lo que se puso en la cabeza de perro, no sé, pasaron tres, cuatro días, él está en viaje ahora, me dijo, che, pasado me voy, nos vemos y nos despedimos, qué sé yo, porque hasta como dentro de un mes no vuelvo, yo, bueno, dale, pero ya estaba yo como con, viste, cuando no querés saber mucho, pero bueno, dale. Claro. Aparte, hace poco fue mi cumpleaños y me hizo una banda de regalos, tipo, como me sentía un poco en deuda y dije, bueno, dale. Hicimos normal, esta vez no fue con la cabeza de perro, por parte, porque yo estaba como el corazón en la boca, tenía un miedo, en cualquier momento me sacaba la cabeza de perro, era como, Dios mío. Se duerme y yo tenía dudas, entonces le agarro el iPad y me pongo como a revisárselo. Entré a las páginas tipo de internet que entraba para ver qué tipo de noticia entraba, veía, y más allá de las cosas que hacíamos, no había como muchas cosas así raras sobre animales, entonces como que igual me puse a buscar, a buscar, a buscar y abriendo de carpeta, dentro de la carpeta, dentro de la otra carpeta, encontré dos videos, yo rezo a la Virgen que no sea él porque no se veía cara, pero de... Y ahí me vino la vez que lo hicimos a pelo y como que empecé a tener flashback y dije, ay, no, creo que no, no se parecía mucho a la contextura física, el video, pero como era de la cintura para abajo, tampoco es que no estaba como muy iluminado y toda la cosa, entonces como que no sé, y ya a partir de ahí me ya está, como que me quedó como será él, no será él. Es que aunque no sea él, primero que eso es violencia, o sea, pero tipo, o sea, es B-word, o sea, un animal nunca puede dar su consentimiento para que eso ocurra. No, obvio, entonces yo dije, ya está, pues la próxima vez abro la puerta y me trae un perro real, ¿viste? Yo ya no sé qué esperar. No, es que eso sí me parece como grave, como ya, ¿viste? Es como un límite que... ¿El tipo tiene perros? ¿Tiene un gran danés? No, no, era re boluda. No, 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 no tiene perros. Para mí que los descargó o algo porque no se veía muy parecido, además que nada a las piernas, como que yo no las veía parecido, porque yo obviamente los remiré a los videos, le puse pausa para decir que era la pierna y no parecía mucho, el perro igual. No, no, pero es que igual, es que... Y además algo que es un delito y es horrible, o sea, más allá que no sea él, no importa, es como descargar, para mí es el equivalente a si descargaras como infantil, es lo mismo, o sea, digo, capaz ponerle vos no lo estás haciendo, pero sabés que el niño no está dando su consentimiento para todo eso y que es un horror, ¿no? Para mí, no me quiero poner igual en baja, pero yo no podría seguir. Ay, la rebaje, no. Ay, me siento como que la rebaje, pero bueno. No, 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 te estamos aconsejando. Esto es un grupo de autoayuda, acá te aconsejamos, no te preocupes. La subiste mucho, ahora... Igual, toda mi decisión medio que la tengo tomada porque ya desde la cabeza de perro hubo un quiebre. O sea, esa cabeza de perro a mí, como que ya, viste, bueno. Lo que pasa es que para mí, si es la cabeza de perro y demás, pero es todo como tranqui al lado de esto que contaste, pero te digo que vuelva la cabeza de perro, ¿estámos yo? Claro. Sí, que vuelva la cabeza de perro. Es que todo eso está... Yo no sé, sí, decirle la posta, tipo decir, che, mira, me parece un montón esto, prefiero que lo dejemos acá o ir con la de noche, me siento muy mal por mi amiga, prefiero que la dejemos acá. Cualquiera de las dos opciones es válida, pero para mí, sí, es como, no sé, yo no seguiría, yo no podría seguir. O sea, pero la excusa que le metas, bueno, eso... Estoy como, no. O sea, por eso está de viaje ahora, lo bueno es que vuelva dentro de un mes, tengo todo un mes como para medio gocearlo y de última decir, no, mirá, no sé, algo X, pero ya está, porque esto es como un montón. Es como confirmar lo que yo ya pensaba. Acá están preguntando algo. ¿Qué dijo la psicóloga? Mira, no te voy a mentir, no le dije la verdad 100% a la psicóloga, le conté hasta la cabeza de perro, porque ya lo jodió, yo sabía lo que me iba a decir. Pero hasta la cabeza de perro es una hermosa... Yo te digo, cazate, cazate con él. No, bueno, me dijo que me replanté yo si mis gustos sex, iban con sus gustos sex y nada, pero que, perdón, como que le parecía mucho y que si bien, por un lado, era como que tenía sus tintes graciosos, ponerle la cosa del perro y qué sé yo, ya... Y ella me dijo, si llega a avanzar algo más, como que ya se pone como más, no sé, como que quiere implementar más cosas con respecto a vos, bueno, fíjate, pero nada, ya de por sí me dijo que no tenía muy buen fin porque es el papá de mi amiga y que yo tampoco tengo intención, es como que, ay, me la quiero jugar y quiero que estemos juntos, no, es chongo, entonces, ¿para qué seguir embarrándola cuando no hay algo más allá que es fiki-fiki y que es media cosa? Y además, también hay algo que, digamos, vos por más que no lo hayas revisado, la... el iPad, me dijiste, creo, es como que yo siento que alguien que tiene ese tipo de fantasías tan al extremo, me suena que, obviamente, consume ese tipo de contenido porque si no, no las tenés directamente, las fantasías, o sea... Claro, por eso al primero me hizo todo como una cosa de, no, no quiero que pienses más, nada más como que me excita el papel, el rol, como decir colegiar a maestros, pero eso ya es, no sé... Sí, claro, no te puede confesar lo de los videos porque es un delito y claramente es algo aberrante, es algo que está mal, tipo, que de ninguna forma puede estar bien. Bueno, este es mi secreto, yo soy la de falso cheto o falso piloto, si te acordás. Ah, y sos la del aeropuerto, me recuerdo esa anécdota. Sí, es eso. Totalmente, totalmente. Bueno, te voy a seguir, vos mándame más anécdotas porque sos una mina de oro, te digo, ¿eh? Vos cuando quieras... No, es que tengo, vos te tengo un montón, que si querés llorar, tengo, querés violencia intrafamiliar, tengo, o sea, yo soy, lamentablemente, Dios mío, pero bueno. Estamos igual, estamos igual, mirá, por algo me seguís, por algo me seguís, las energías se atraen. Sí, 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 pero bueno, este es mi secreto. Fue un bello secreto medio turbio al final, pero... Bueno, bueno. Bueno, te mando un beso enorme y después contanos que yo, para, quiero saber, medio que, yo siento que lo tuyo va a quedar como la chica, ¿te acordás la que se fue a contar con el preso? Que fue a la cárcel. Sí, es que yo siento como que cuando le diga como que ya está, cuando vuelva lo va a querer hablar, es obvio. Bueno, escribime de vuelta y te llamo y nos contás el final, quiero saber qué pasó, ¿eh? Y quiero pegar una foto a la cabeza del perro, te juro, es como que le quiero pegar una foto porque es muy real ese perro, por Dios. Ay, sí, ¿no? Es como un coli, es de los perros coli. Ay, me lo estoy imaginando ahora, la P-Q-T-P, la P-Q-T-P. Es como lasti, o sea, Dios. Ok, bueno, te mando un beso enorme. Sí, de acá foto, mándame. Dale, chau, te vamos. Beso, chau, chau. Bueno, ¿cómo continuar, no? ¿Cómo continuar? Porque, además, es como, las noches de confesiones, chicos, todo puede pasar. Ustedes ya saben cómo es esto, las llamadas van para donde van. Es un barquito que vos haces de papel en medio de una tormenta y lo largás ahí, ¿vieron? Cuando se inundan las calles que van, que corre todo el agua y vos lo largás ahí y el barquito va así y la tormenta y el barquito se hunde y sale a flote como Giorgi. ¿Vieron como It? El payaso, el payaso, es así. Las noches de confesiones, chicos, ustedes ya saben. Puede pasar de todo, de todo. A veces viene una confesión re tranqui y después viene una que te deja diciendo, che, dejaste la vara alta. Ella siempre igual deja la vara alta. La verdad es que, ¿se acuerdan? Es la de la anécdota del chabón con el que salió, que se hacía el cheto y decía, no me acuerdo de qué trabajo, que era piloto y que ella fue al aeropuerto con una amiga y que vio a un chabón que estaba llevando las valijas, que era él. Entonces ella le pregunta y le dice, ¿qué haces haciendo esto como si vos piloto? Y el chabón como se fue corriendo y después le pregunta a otro y le dice, no, él no es piloto. Y se cagada en risa. Es, no, 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 como se llama, el, lo que lleva las valijas. Ella es, ella, que nunca tiene una buena para contar. Yo espero que un día me llame para contar una buena noticia. Pues la verdad es que este. Ahora, yo tengo una teoría que es, que la gente con mucha plata tienen unos mor, re turbios siempre, siempre, siempre. Son como los ingleses, la gente tiene mucha plata y los ingleses tienen unos, pero son unas cosas que no podés creer. Yo siento que hay gente que tiene tanta plata que es como que, no sé, como que no se puede conformar. Bueno, igual este es medio enfermo, va, medio no, este es un enfermo. O sea, no es un enfermo. Está mal decir enfermo, no son enfermos, son sanos hijos del patriarcado. Ala, qué tremendo igual esto, eh. Los alemanes, Martina, es que yo no estuve con muchos alemanes. Entonces, yo estuve con uno, que el único coso que tenía era que él quería que yo fuera al hotel y él directamente me iba a esperar. Ya saben en qué famosísima posición y yo tenía que entrar y de una. Pero eso me parece re tranquilo. Chicos, al lado de lo que contó ella, pero yo lo que le estuve contando, me caso con ese hombre. Los japoneses también son re turbios. Pero sí, la verdad es que yo no estuve con muchos jamoneses. Por eso, yo puedo hablar de los con los que yo estuve. Entonces, con los que no estuve, no sé, toco de oído. Además, el título de ella era, el papá de mi amiga es mi sugar daddy. Entonces, yo dije, bueno, va a hacer una confesión. Pero después de todo lo que contó, era como, viste cuando entré buscando cobre y encontré oro. Pensé que iba a ser una confesión buena, pero tranqui. Y de repente, ellos amigos, hago una pausa comercial. Para hablarles de mi libro, Martín Sirio, pasaron muchas cosas. Ninguna de ellas buena. Este libro es mi autografía en la que cuento toda mi vida desde que era chiquitita, hasta el presente. Cuento un montón de detalles, cosas que no conté nunca, sobre mi vida antes de la debacle económica. Antes de que mi padre se convirtiera en ese bello viejo borracho. Cuento también todo eso. Cuento un montón de detalles, cosas que obviamente nunca conté. Porque además esto está escrito como en otro tono. No es el tono de los shows o el tono en el que hablo habitualmente. Es como que fui muy profundo a un montón de cosas que viví. Y después de eso, bueno, todas las cosas que fui viviendo hasta el momento actual. Me gustaría mucho que lo leyeran porque, nada, es como otra de mis dimensiones. Las reviews que me llegan además son buenísimas. Así que como que todavía no me llegó nadie diciendo ay, no me gustó o es más de lo mismo. Nadie me puso eso. Entonces estoy muy contento. Siento que hice un buen trabajo. Pueden comprar este libro en martinsirio.com. Van a tener dos links. Uno para comprar desde Argentina y otro para comprar desde el exterior. Se envía a todas partes del mundo. Cada uno que compra se le da un código de seguimiento para que puedan seguir el libro. Y llega a todos lados. Así que no se preocupen por eso. No es que el libro se pierde, que no llega, que algunos pedidos llegan todos. Y me encantaría que lo leyeran. Lo pueden comprar en martinsirio.com. Y ahora continuamos con el video. Pella mía, si cuando terminas este video te quedaste con ganas de más porque estás re manija, podés ir a mi canal Martinsirio donde subo videos que son más cortos que son como un bonus track. Por si querés acompañar el té con las masitas mirando un video. Podés encontrar el link en mi descripción. Bueno. Bellos míos. Ha llegado el momento de decir. Opama. Opama para ustedes. Opama para mí. Opama para esta gente que hoy se va livianita. El cuerpo hoy se va como... Así. Si tienen confesiones que quieran hacer, me pueden escribir a djfaronachorra.com con el título de confesión. No se falta que me escriban toda la confesión. El título nada más. El número de teléfono. Y estén atentos a que yo les voy a escribir y les voy a decir. Che, te voy a llamar hoy. Estén atentos al mail. Configuren el mail para que esté en el teléfono. Para que esté en el teléfono. Quiero que sepan que los amo mucho. Y que nos vemos mañana. El barba quiere. ¡Mua! ¡Chao! Dulce doncela. Te seguiré, te seguiré. Tú eres mi estrella. Te abrazaré, te abrazaré. Yo sé que sí. La, 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 la.